¿Cómo cambio el mundo cuando pienso y soy sensible a la huella que estoy dejando? Cuando me transporto de manera alternativa, en bicicletas, en vez del carro particular. También cambio el mundo cuando soy sensible con las ideas de los demás, es decir, cuando pienso bien cómo votar. Cambio el mundo también cuando respeto las diferencias que me rodean en un territorio como la ciudad o el país. Aquellos que piensan como yo diferente o que sienten diferente o que tienen una sensibilidad distinta, que aman distinto, que tienen un distinto color de piel o que piensan distinto.